Quiero que sepas que no he podido olvidar La magia que hay en tus besos y tu forma de amar Quiero que sepas que desde que estas aquí Yo no puedo ocultarlo, me haces tan feliz Eres ese vicio que no puedo dejar Mi felicidad eterna, mi complemento ideal Es que te quiero tanto, 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 tanto y tanto Eres mi mayor encanto Tú eres todo para mí Mi amor, eres todo para mí Yo quiero ser único motivo amor Quiero estar por siempre en tu corazón Quiero soñar y despertar Te prometo vida mía, no te voy a fallar Quiero ser único motivo amor Quiero estar por siempre en tu corazón Por siempre estar hasta el final Gracias por hacerme tan feliz Y ya, 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 Quiero ser tu único motivo, amor Porque eres tú mi sueño, mi vida, mi alegría Lo que me trajo ya eres tú mi fantasía Quiero ser tu único motivo, amor Porque tú eres ese vicio que no puedo yo dejar Quiero ser tu único motivo, amor Eres tú la luz que alumbra ya mi vida Solo pienso en ti de noche y de día Quiero ser tu único motivo, amor Te prometo vida mía, no te voy a fallar, no Porque quiero ser tu único motivo, amor Quiero estar por siempre en tu corazón Junto soñar y despertar Te prometo vida mía, no te voy a fallar, no Quiero ser tu único motivo, amor Quiero estar por siempre en tu corazón Por siempre estar hasta el final Gracias por hacerme tan feliz No me queda más que si te quedes Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Gracias por ver el video.